Inés Gómez Montt está de luto tras la muerte de su abuela. En Famosos Virales te contamos los detalles de esta noticia que enluta la vida de la conductora. Quédate hasta el final para que no te pierdas los detalles. Un día para olvidar. Sin entrar en detalles, la conductora y modelo mexicana Inés Gómez Montt dio a conocer el sensible fallecimiento de su abuela Tita, a quien consideraba su segunda madre. De inmediato, Famosos expresaron sus condolencias. Con una serie de imágenes en las que se pueden ver algunos de los momentos que compartieron en familia, la presentadora de televisión escribió simple y sencillamente en sus redes sociales, Te vamos a extrañar muchísimo, acompañado de un emoji de un corazón negro en señal de luto. Una de las primeras famosas en reaccionar a esta noticia fue la también conductora Galilea Montijo, quien dijo, te amo, comadre chula, mientras que la actriz Chantal Andere le mandó un abrazo con mucho cariño, pero no serían las únicas. Por su parte, Monserrat Oliver, presentadora del programa Moyo, le dijo a Inés que su abuelita siempre estará con ella. A su vez, Isabel Lascurain, integrante del grupo musical Pandora, le mandó un abrazo enorme, además de decirle que sentía mucho su pérdida. Los mensajes de apoyo para Inés Gómez Mont seguían haciéndose presentes luego de que compartiera que su abuela Tita había fallecido, los buenos recuerdos estarán siempre presentes, escribió la periodista Patti Chapoy, conductora del programa Ventaneando. La productora de televisión Andrea Rodríguez también expresó sus condolencias, querida Inés. Te mando un fuerte abrazo con mucho cariño. Lo siento mucho y la actriz mexicana Sandra Echeverría dijo, hermosa, te mando un abrazo fuerte. Mucha fuerza. A principios de junio pasado, Inés Gómez Mont compartió otra serie de imágenes con motivo del cumpleaños de su abuela, a quien le dedicó las siguientes palabras, hoy cumpleaños otro tesoro de mi vida, mi abuela Tita. Agradezco a la vida por tu vida, siempre una gran abuela y bisabuela. Dios te bendiga siempre. Feliz, feliz, feliz cumpleabuela. Los seguidores de la conductora y modelo no desaprovecharon la oportunidad para desearle un muy feliz cumpleaños a la abuela Tita, de quien no se dieron a conocer más detalles de la causa de su fallecimiento, el cual se dio hoy a conocer. ¿Qué mensaje le enviarías a Inés para ayudar a superar la muerte de su abuela? Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos. Nos encontramos luego con más famosos virales. Hasta entonces. ¡Gracias!